Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias S&N, lunes 11 de julio, es un gusto acompañarles, yo soy Jessica Hasbun, saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país, a través de Colorvisión y por supuesto a aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! Precisamente desde el Congreso Nacional, donde legisladores de distintas organizaciones dicen esperar que el Ministerio Público cuente con un expediente sólido para llevar a la justicia a los responsables de desfalcar al Estado. Adelante Jessica. Gracias, buenas tardes, legisladores del partido opositor PLD llamaron al Ministerio Público a presentar ante el tribunal las pruebas que dicen tener y que sustenta la acusación de que la Procuraduría General desvió fondos institucionales para actividades políticas de Gonzalo Castillo, tanto en su faceta de precandidato como posterior candidato presidencial por el partido morado. Que los jueces y las juezas hablan por sentencia y ese es un caso que está siendo tratado en la justicia ordinaria y en consecuencia lo que debe es seguir el proceso ordinario, el debido proceso. Ya el Ministerio Público tiene suficiente tiempo con ese expediente en las manos que hagan lo que se tenga que hacer. Se respete el debido proceso, se hagan las investigaciones del lugar y que cada quien pague por sus hechos. Mientras que diputados de otras organizaciones políticas dicen que las supuestas acciones cometidas por el exfuncionario no les sorprende y que además eran de dominio público. Jean Alain Rodríguez era un cuadro político del partido de la liberación dominicana. Yo no creo que eso debe extrañar a nadie de que él promoviera a Gonzalo Castillo. Yo creo que esto permitirá sentar en el país un gran precedente porque son situaciones que todo el mundo sabe que pasaban y sin embargo pasaban sin ningún tipo de régimen de consecuencias. Todo ser humano tiene una presunción de inocencia. Ahora bien, entendemos que si Jean Alain es culpable de todo lo que se le está acusando, bueno, pues cada quien es responsable y cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Según el expediente, una de las maniobras que se hacían para mantener activo el movimiento político Renovación consistía en captar y mantener a una gran cantidad del personal contratado por la institución para hacer trabajos políticos a nivel nacional auspiciado por el acusado Jean Alain Rodríguez, utilizando como plataforma la Procuraduría General desde donde se dispusieron las asignaciones de flotas y minutos, pago de taxis y suministro de alimentos a dicho personal pagados con los fondos propios de la Procuraduría General. De acuerdo al Ministerio Público, Rafael Cano, quien en ese entonces era el jefe operativo del movimiento político, se ha convertido en uno de los principales testigos en este caso. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Chisica, gracias. Y no se pierda esta noche en el informe con Alicia Ortega todos los detalles de la acusación contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez y demás implicados en la operación Medusa esta noche a las 9 por Colorvisión y por nuestro canal de YouTube. El ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, comenzó este lunes a través de sus abogados a responder a la acusación por su presunto fraude en un sorteo millonario del 2021. Carolina Oleaga tiene más detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante. Así es, el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional escuchó las motivaciones de los abogados del ex administrador de la Lotería, Luis Dicent, dando por concluido los argumentos de defensa de los implicados en el caso. En esta audiencia del juicio preliminar que se lleva a cabo en contra de los 11 implicados en la operación 13, al concluir con sus argumentos de defensa, los abogados del ex funcionario aseguraron que no existen pruebas suficientes contra su defendido, por lo que solicitaron al juez el cese de la medida tras un año y 29 días de guardar prisión en la cárcel de Najayo. Yo no he hecho nada que no tenga que hacer. Se me llevó, se me llevaron el video y de inmediato que el video se vio, se confirmó todo y se actuó. Ahí el mismo presidente me confirma que vaya a la Procuraduría. Además de Luis Dicent, entre los implicados en el presunto fraude del sorteo del primero de mayo del pasado año, figuran William Rosario, Felipe Santiago Toribio, Eladio Batista Valerio, Carlos Manuel Berigüete, Jonathan Augusto Brea, la presentadora Valentina Rosario Cruz, Miguel Arsenio Mejías Rodríguez, Edison Manuel Perdomo Peralta y Rafael Mesa Nova. Se espera que en esta audiencia el ex funcionario se dirija al tribunal. Por supuesto, nosotros nos mantendremos atentos a todo lo que ocurra en este Palacio de Justicia. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes. Gracias, Carolina. Seguimos en el ámbito de judicial porque el juicio de fondo contra Argenis Contreras y demás implicados en el homicidio del abogado Junior Ramírez quedó suspendido temporalmente desde este lunes debido a que una de las juezas dio positivo al COVID-19. La Fiscalía no especificó cuál de las tres juezas que conforman el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional está afectada por la enfermedad. El tribunal presidido por Clariver Nibar Arias conoce las audiencias del caso los lunes y miércoles de cada semana. Sin embargo, nos informó si el miércoles de esta semana se reanudará el juicio. Un grupo de internos se amotinó este lunes en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en la provincia de La Altagracia, en protestas por una requisa por parte del personal carcelario. Los internos incendiaron varios colchones en rechazo a la revisión. Están abusando, esa gente no sabe trabajar, no son profesionales, abusan de nosotros aquí. Cuando ustedes vienen unas cosas y después otras. Algunos de los internos aseguraron a la prensa que habían tomado como rehenes a dos agentes penitenciarios. La Procuraduría General no había confirmado esa versión. La empresa que impugnó la licitación de los libros de texto digitales para el bachillerato solo ofertaba libros para un año escolar, pese a que el requerimiento de la licitación incluía un máximo de cuatro años, así lo indicó este lunes el Comité de Compras del Ministerio de Educación. Con ese argumento, la institución indicó que la empresa editora de Actualidad Escolar no tiene razones legales para impugnarla. Un libro puede ser utilizado cuatro años por cuatro niños diferentes. Y esa es la ventaja. Y si hacemos ese cálculo, un libro físico, como dije, tenía un costo de 350 pesos. Si lo multiplicamos por cuatro, porque prácticamente había que hacer un cambio anual, estamos pagando 1,072 pesos aproximadamente. Y ahora nos estamos ahorrando más de 620 pesos. El director de informática del Ministerio de Educación, Jimmy Rosario, explicó que aunque los libros de textos digitales no pierden vigencia al concluir un año escolar, en caso de aceptar la propuesta del editora Actualidad Escolar, las autoridades tendrían que pagar anualmente la misma cantidad de ese dinero que esa empresa cotizó inicialmente. Las escuelas se preparan este lunes para volver a acoger a partir de mañana martes, tras dos años de receso de las pruebas nacionales, pese a la amenaza de miles de técnicos de educación con boicotearlas en demanda de aumento salarial y la inconformidad con algunos profesores que pedían no aplicarlas. Sandy Cuevas se encuentra en directo desde el Ministerio de Educación con más detalles. Adelante, Sandy. Gracias efectivamente para el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Eduardo Hidalgo, las pruebas nacionales que están pautadas a celebrar se peligran, debido a que si el Ministerio de Educación no llega a un acuerdo con los técnicos, es posible que se realice un boicot como ya lo anunciaron. Hay una nube gris que pudiera traer consecuencias peores para el sistema educativo. Pese a la oposición tanto de profesores como de técnicos, el Ministerio de Educación indicó este lunes que está todo listo para que el martes más de 120 mil estudiantes tomen los exámenes en la primera convocatoria del nivel secundario y medio. Siento que los muchachos ya están súper preparados y con el cuadernillo que vi, que lo vi como tan sencillo, yo sé que le va a ir muy bien. De acuerdo a la directora de pruebas nacional, Ángel Echekel, en ese nivel están habilitados unos 115 mil estudiantes que tomarán el examen del 12 al 15 de julio a partir de las 10 de la mañana. Echekel precisó además que los días 16, 17, 23 y 24 están habilitados en lo del subsistema de jóvenes y adulto, según lo establecido en el calendario escolar. Ante la amenaza de los técnicos, el Ministro de Educación se encuentra en este momento reunido con una comitiva del gremio. Obviamente en nuestra próxima emisión es le contaremos en qué acuerdo quedaron con las autoridades. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. Ahora cambiamos de tema. La positividad diaria de COVID-19 se ubica este lunes en 21.01%, ya que de las 5.211 pruebas procesadas en las últimas 24 horas, 1.095 resultaron positivas, colocando en 4.695 las personas con el virus activo. Las autoridades de salud pública no reportaron defunciones, por lo que la cantidad de fallecidos permanece en 4.383, con .71% de letalidad. La ocupación hospitalaria se encuentra en 8.3%, mientras que las unidades de cuidados intensivos se encuentran en 4.6% y 1.5% de los ventiladores en uso. Nos vamos a Estados Unidos, donde unos 30 millones de personas están bajo alerta por una ola de calor y en California, un incendio amenaza el Parque Nacional Yosemite. La Voz de América, para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, nos amplían en exclusiva. Más de 30 millones de personas están en este momento bajo alerta de calor intenso y altas temperaturas. Esto en el sur y el centro de las llanuras del país, también el suroeste, el norte de California y el sur de Oregon. Según los pronósticos, las temperaturas podrían llegar desde 32 a 38 grados Celsius, siendo el estado de mayor tensión Texas, donde podrían incluso registrarse máximos históricos. En ciudades como Austin y San Antonio, se prevé que los índices de calor lleguen a los 46 grados. En otros lugares, como el Valle de San Joaquín, esto en California, se espera que las temperaturas alcancen los 42 grados. Ahora bien, las autoridades ya han girado instrucciones para evitar contratiempos y les recomiendan a los habitantes de estas zonas que estén alertas, evitar permanecer mucho tiempo en el exterior de sus hogares o de las oficinas, también beber mucha agua y si desean o deben asistir a actividades al aire libre, tratar de permanecer en la sombra. Esta es parte de la tercera ola de calor de este verano y podría empeorar, esto lo ha advertido el Servicio de Meteorología Nacional de aquí de Estados Unidos. Un total de más de 65 millones de personas en 16 estados están en este momento bajo alerta de calor. Otras entidades en donde se les pide tener mucha atención serían Tennessee, Arkansas, Alabama, Georgia y Carolina del Norte. También de acuerdo con un informe del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, esta última ola de calor en Estados Unidos se suma a una serie de olas de calor a nivel mundial y que estarían relacionadas con el calentamiento global. También este año se ha vivido aquí en el país el mes de junio más caluroso del que se tiene registro. Desde Washington les informó Natalisa Lasgoitero de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Natalisa Lasgoitero. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba SN24horas. Allí podrán encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. Ya volvemos. En solo minutos.